Hace cuatro años, el entonces secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, escribió en el país una tribuna bajo el título España en Weimar o Bolivia. Pretendía con aquel texto alertar del auge de lo que denominaba estrategias subversivas que harían que fuerzas inicialmente minoritarias pudieran desestabilizar un país gracias al populismo y la antipolítica. Pues bien, la antipolítica ya está aquí, no hace falta que les diga que el populismo también. España es cada día más un país donde la emocionalidad generada por una dura crisis y las tripas de argumentos simplistas predominan sobre los razonamientos no simplificables de una sociedad y un sistema cada vez más complejos. Junto con las ya mencionadas crisis económica y política estamos asistiendo a una revolución tecnológica silenciosa que está transformando o arrasando con lo que habíamos construido en el mundo analógico de nuestros dos últimos siglos y que dieron lugar a la sociedad moderna que hasta ahora conocíamos. Pero el desmoronamiento de las estructuras económicas y laborales, además de las sociales y políticas, nada tienen que ver con esa crisis, sino con el Big Bang tecnológico que hemos permitido que se produzca sin controles democráticos, sin debates ante la opinión pública y casi sin reflexión política alguna. Sobre estas dos cuestiones versa Ciberleviatán, un ensayo distópico que le recomiendo en el que el propio Lasalle diagnostica y disecciona el colapso de la democracia bajo la nueva dictadura de los algoritmos, una nueva forma de totalitarismo tecnocrático. Todavía no hemos llegado a ese punto, pero si los partidos no populistas insisten en pactar con el populismo y la antipolítica, que es justamente lo que están haciendo, que nadie se sorprenda con las consecuencias que ello conlleve. Seguiremos aquí contándoselo y analizando en Arde Troya.